Un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York, fue entregado el miércoles a Estados Unidos. Se trata de Mario José Calix, alias El Cubeta, entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de Palmerola, 50 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El presunto narco de 42 años estaba preso desde junio en el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía en la capital. Fue solicitado en 2019 por Estados Unidos por tráfico de drogas. El día de su arresto, el gobierno indicó que Calix pertenece a la estructura criminal del expresidente Hernández, extraditado poco después de terminar su mandato. La entrega de Calix probablemente sea la última desde Honduras a Estados Unidos, ya que ocurre una semana después de que la presidenta izquierdista Xiomara Castro pusiera fin al tratado de extradición entre ambos países. El acuerdo de extradición ha permitido la entrega de medio centenar de traficantes hondureños a Estados Unidos desde 2014. Según los términos del tratado, dejará de existir el próximo 28 de febrero. La oposición acusa a la presidenta de eliminarlo para proteger a miembros de su gobierno y de su familia, envueltos en denuncias de vínculos con narcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.